Música 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 Nuestro paso por Argentina comprende las cataratas de Iguazú, Buenos Aires y el Calafate El idioma oficial es el español Música Un dólar equivale aproximadamente a 16 pesos argentinos, la moneda oficial A diferencia de otras ciudades de Sudamérica, en Buenos Aires existen muchos lugares públicos de Wi-Fi libre En la descripción del video les dejo el link de un mapa y todos los lugares señalizados Música Poco más de una hora sale nuestro bus Ciudad del Este Ciudad del Este, nos esperan 5 o 6 horas de viaje 5 horas Para entrar en Iguazú Y llegamos de Iguazú Ya estamos entrando a la región Para comprar mi libro El Diario de Anapan Y no presto No, ya lo leí Aprende esta tu historia Este es la 2 Ha, 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 ha Música Vamos a las bustas Hacia Puerto Iguazú Un colectivo Te tomas aca en el show de bustas 15 mil por apis Chinchilla Acabamos de pisar en Brasil Así parece Por 5 minutos 5 minutos en Brasil 5 minutos 5 minutos en Brasil Música Muchachos, muchachas Estamos ya en Iguazú Está bien chévere porque tiene su cocinita Tiene su lavadero Bueno, sus baños Todo bien Y ahorita nos estamos yendo a A buscar comida acá por No hemos almorzado Iguazú, no hemos almorzado Vamos a buscar comida en nuestra Vida de noche argentina Ahí le vamos Ahí le vamos, ché Estamos desayunando Y de ahí Vamos a ir a Inguazú Los cataratas Ya, hemos subido un percance con nuestro pancito Porque Nos sufrió una invasión de hormigas Solo se salvaron dos Solo se salvaron Seis, se salvaron dos Y están siendo atacadas Así que estamos matando hormigas Entonces Entonces, este Vamos a ir allá Vamos a ver qué turno encontramos Unas ¿Cuántos son los cataratas? 130 Acabamos de pagar 10 pesos El pasaje 1000 pesos El pasaje Hasta la cataratas 130 resultó 130 La mitad de la entrada Bueno, vamos a ver Después instalé El precio es 330 pesos Pero por Mercosur Pagamos nosotros 250 Está bueno El ingreso general Es 20 dólares Y 15 dólares Para residentes del Mercosur Como Brasil Venezuela Uruguay Y Paraguay Iguazú Llango Es el concesionario De excursiones Elegimos la gran aventura Paseando en auto Y luego en lancha Música 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 El Ateneo, ¿no? El Ateneo, es hasta arriba Así No me gusta Buenos Aires El Ateneo, es hasta arriba